Bueno, vamos a poner un antecedente previo que tiene que ver con que desde el año 2020 nosotros por una decisión simplemente, que no tiene que ver con modificar ninguna resolución previa, decidimos otorgar como titular a la mujer. Esto significa fundamentalmente una cuestión actitudinal frente a la cuestión de la propiedad de la vivienda. Cuando nosotros entregamos la llave, la primera entrega que tuve, que fueron 104 viviendas en Godoy, la mayoría, el titular era el varón. Entonces dijimos, bueno, si se pudo en todos estos años entregar como titular al varón, ¿se puede invertir? Sí, podemos invertir. Entonces a partir de ahora la entrega como titular a la mujer y cotitular al varón. Es una cuestión hasta, yo diría, es actitudinal, porque cuando vos entregás la llave ves que se le ilumina el rostro a la mujer porque tiene ella la potestad, digamos, de disponer del bien. Ahora en esta instancia, después de revisar nuestra normativa interna, que en muchos casos tenemos la situación de renuncia a la vivienda y acto seguido en una planilla, un mero acto administrativo, se renuncia al 50% de un bien y acto siguiente, la otra parte o el cónyuge o expareja, porque están en situación de separación, asume la otra parte. Entonces yo me preguntaba, porque esta capacidad de sombra no hay que perderla nunca, eso siempre digo que hay que revisar nuestras prácticas permanentemente, ¿por qué una mujer habría de renunciar al 50% de un bien? De un bien tan oneroso, tan caro, una vivienda hoy en el mercado está viviendo IPPB de 60.000 dólares. Entonces, ¿por qué gratuitamente alguien habría de renunciar? Transcurrido todos estos años y que fuimos cambiando muchísimos nosotras, sobre todo las mujeres, la mentalidad y la forma de considerar y de reivindicar nuestros derechos, entendía que mínimamente tendría que haber un planteo, una situación de división de bienes o de una instancia de mediación en la que diga, bueno, de qué manera se distribuyen los bienes en caso de disolución de esta unión conyugal, pareja o matrimonio, o como se llama. Entonces, el incorporar esta parte es la posibilidad de que la mujer pueda defender su bien, no solo para ella, sino para sus hijos, en el caso de que tuviera hijos propios, digamos, porque una cuestión hereditaria estaría descederando. Entonces, esta instancia es la que estamos en este momento modificando la resolución y llegando a si es que existe una división de bienes que se produzca a través de una división de bienes precisamente o una mediación judicial. Se está pidiendo como requisito a aquellos varones que no estén cumpliendo con la cuota alimentaria que sí lo hagan en caso de acceder a una vivienda. Y la otra situación, que también se nos presentó algunos casos que son complejos, hasta que alguna familia tiene la posibilidad de ingresar a una vivienda, transcurren muchas cosas en la vida conyugal, digamos. Y algunas llegan a una situación tal vez de instancia de separación o de revisión de su situación de pareja y algunas veces por entregarle una vivienda lo estamos obligando a constituirse dentro de ese hogar, de esos cuatro paredes, en situaciones que tal vez son de violencia. Entonces, ante esa situación se detecta y se puede, digamos, hacer, si es en el caso de que esté judicializado o aunque no estuviera judicializado, nosotros tenemos profesionales que pueden llegar a detectar algún tipo de violencia en esa unión conyugal, matrimonio o como se llame, y entonces priorizamos la entrega de la vivienda a la mujer sin que se resignen la posibilidad, porque si fue adquirida por los dos, digamos, o están en... digamos, no pierde la titularidad, en este caso el varón, pero sí el ingreso a la vivienda sería solo de la mujer.